¿Cómo te encuentras, Edgar? ¿Tiempo sin hablar contigo? Sí, sí, sí. La última vez fue en medio de la pandemia, pero en medio, en medio. Especialmente allá en España, estaba Tessa Lamaña. Sí, sí, sí. Ustedes me llamaban así con cierta, con cierta sobradez, ¿no? Como ahí están jolidos, ¿qué te fuiste para España? Ahora jódete, y bueno, ahora se me vuelve un poco. Ahora tú estás disfrutando y nosotros no. Eso va bien. Oye, te tengo que decir, pero hay dos series que estoy viendo donde tú eres parte del elenco. El Vivir sin Permiso, con Permiso, perdón. Vivir con Permiso. No, sin Permiso. Ah, es Sin Permiso, lo dije bien. No, con Permiso no, sin Permiso. Vivir con Permiso es otra novela. Es otra con la vida normal. Vivir con Permiso no es divertido. No, no es divertido. Estamos viviendo todos ahora. Oye, pero me impresionó el papel de malo que estabas haciendo. De verdad, no te había visto en ese modo y me impactó. Aunque lo ha hecho antes, en otras novelas. Sí, sí, ya lo ha hecho, claro que sí. Pero fue muy interesante y ahora el robo del siglo con este grupo también de Andrés Parra, Cristian Tapan, Marcela Benjumea y Caterin Vélez. Oye, cuéntanos un poco cómo terminaste tú en ese grupo. A ver, la verdad es que yo había visto una serie que ellos hicieron ya antes, este mismo grupo. No de actores, sino este director y Dínamo, que es una productora muy importante ahí en Bogotá, que está haciendo cosas muy buenas, que era la historia de Colmenares. Yo creo que se los comenté la última vez, que era una buena serie. Yo la vi, yo la vi estando aquí en Madrid, me gustó mucho y no sé, me puse el propósito y me gustó lo que se estaba haciendo en Colombia. Y dije, esto hay que hacer parte de este movimiento que está haciendo series que van a arrasar a nivel mundial y que están a la altura de cualquier serie de cualquier país del mundo. Y entonces, no sé, ya yo me lo puse ahí en la cabeza y me fui creo que a Colombia por unas vacaciones y justo en esos días me llamaron a que fuera a hacer un casting. Yo fui, hice mi casting y luego cuando recibí el guión, el libreto para el casting, me doy cuenta de que era para los mismos productores, con los mismos directores de la serie del caso Colmenares. Yo dije, tengo que estar ahí. En principio yo hice el casting para este personaje que hace, Steven, que lo hace Rodrigo Jerez, que era este personaje como más ñero, así y tal. Yo estaba haciendo el casting para ese personaje y evidentemente sabía que yo no estaba físicamente para eso, ya, porque era un perfil, es un perfil de un tipo que hace robos millonarios, paseos millonarios en Bogotá. Y yo dije, bueno, yo sé que por ahí no va a ir la vaina, pero yo voy a hacer mi casting bien hecho para que a esta gente le guste y a ver cómo termino yo haciendo parte de esta serie. Efectivamente hice mi casting. Cuando yo me fui y le dije al director, le dije, oye, y si ese personaje, no sé, digo yo, yo primero lo hice como con acento bogotano y haciendo así como, ¿sabes? De ñero y todo. Pero antes de irme yo le dije, ¿por qué no me dejan hacerlo costeño? Pues yo creo que ese personaje puede ser chévere costeño, creo yo, ¿eh? Entonces yo le dije, mami, bueno, dale, a ver, hazlo. Y yo lo hice y a él le gustó. Le gustó y me dijo, oye, mira, no lo había pensado, pero puede ser. Entonces, bueno, yo me fui tranquilo como a la semana antes de que me regresara a Madrid me volvieron a llamar. Me dijeron, te queremos ver para el mismo personaje. Y yo, bueno, ahora sí me dijeron, no, ya no va a ser costeño, tienes que ganártelo sí o sí siendo cachaco, siendo personaje cachaco. Y yo hice mi casting y tal, pero bueno, al final me di cuenta, evidentemente, que no era por ahí mi perfil, mi tema. Y yo me vine a Madrid, ya como dejando eso ahí un poco morir. Y a las par de semanas me dicen, oye, creo que los directores quieren que hagas un personaje ahí en la serie. Y entonces van a adaptarle un poco un personaje que hay. No es un personaje muy importante y tal, pero queremos que estés, que lo aceptas o no. Y yo, pero enseguida le dije que sí. Le dije, obviamente, obviamente, no me importa. O sea, yo lo que quiero es hacer parte del proyecto. Y me fui, ya empaqué las maletas y me fui a Bogotá dos meses y medio a grabar esa serie. O sea, y... Eso pasó... ¿Eso pasó cuándo, Écar? Tenía aquí proyectos y le dije que no, pero porque yo quería ser parte de esto. Y mira, no me equivoqué. Tuve un buen ojo ahí. Écar, tú nos estás escuchando. Permíteme que... Un momentico, Iván. Se habla Iván Garrido. Iván, espera un momentico. Espera un momento. No, pero parece que la gente en Skype no nos está escuchando, porque yo trato de... No sé si Écar me está escuchando o si Iván me está escuchando. Sí, 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 sí. Te estamos escuchando. Ok, es que hace rato le quería preguntar a Écar. Esto se filmó el año pasado, obviamente. Sí, sí. O sea, cuando tú estabas acá de vacaciones, que viniste a Satélite, estabas filmando El Robo del Siglo. Me imagino que bajo un silencio absoluto no podías mencionar lo que estabas haciendo. Creo que cuando yo fui, apenas fue cuando hice el casting, sí. O sea, todavía no me habían llamado, porque ellos me llaman cuando ya yo termino mis vacaciones y me vengo a Madrid otra vez a trabajar. Empezaba a rodar en una serie aquí, que al final todo se trastocó un poco y terminé yéndome solo a lo de Colombia y no pude hacer las dos, que era mi intención. Pero bueno, no me equivoqué, vuelvo y lo digo, quería ser parte de esto y mira. Definitivamente. Una de las 10 mejores series que se están transmitiendo en el mundo. Eso no es cualquier cosa. En el mundo, sí. Iván, adelante. Yo quería, bueno, al principio cuando yo empecé a ver la serie, yo siempre soy un poco escéptico, especialmente con la producción en Colombia, porque, bueno, soy colombiano y conozco mucho de esa producción. Me impresiona que ha mejorado en un nivel espectacular. Me imagino porque Netflix te requiere que sea de esa manera, para que puedas entrar a su plataforma. Cuando veo yo que está Andrés Parra y Cristian Tapan, que hicieron El Patrón del Mal, son tremendos actores. Y veo también a Marcela Benjumea, que también la he visto en otros castings. Estaba bien, pero te confieso, cuando te vi a ti que entraste por primera vez, que estaban presentando a los que supuestamente van a ayudar al robo, yo dije, no, esto la votaron. Ahora sí la votaron. La votaron. Vamos a empezar a verla. Es más, paré de verla para que mi esposa empezara a verla conmigo, porque me parece una producción excelente. Y de verdad lo felicito, y te felicito porque tú eres tremendo actor. Sí. Gracias. No, y divertido. Te bonito eso que acabas de decir. Divertidísimo. Edgar, es que en este momento es, Cyril, ¿cómo estás? Mira, la verdad es, yo creo que tú deberías prepararte para llamadas, para cosas, digamos, que no son necesariamente en español. Porque lo que se está hablando de esta serie en Inglaterra, en Estados Unidos, en El Guardián, y varios periódicos de Telegraph, también el periódico de Telegraph en Londres, lo que se está hablando en Estados Unidos, en TV Guide, en Variety Magazine, y todas esas revistas, mira, lo está viendo gente que no, quizás no ven, por lo general, televisión en español, y lo están viendo. Lo están viendo, sí. Entonces, eso debe ser un sentido muy especial, sentir que, como tú dijiste al principio, que esté una producción que ha ido más allá, que solo, digamos, la audiencia de habla hispana. Sí, total, total. Y que después de una producción como la de La Casa de Papel, que ha sido una producción tremenda, o sea, eso ha sido una de las mejores producciones que ha hecho España, y tú que estás en España, pues lo debes saber, esto tiene que ser una producción que compita con ese tipo de producciones. Claro, claro. Tiene que ponerle toda esa profesionalidad y todo ese nivel para poder competir en Netflix con este tipo de producciones. Claro, yo lo vi desde la... Tal vez lo que pasó es que con lo del tema del caso Colmenares, era algo que de pronto no tuvo... Era su primer intento, pero ya yo lo había visto, que tenía una calidad técnica igual a la que yo veía aquí en España, ¿ya? Ya yo había hecho vivir sin permiso, que es la que dice Karina, y había hecho otras cosas aquí, y cuando yo vi esa inmediatamente dije, esto ya es otro paso, ya esto no es telenovela, ya esto dio un paso más adelante. Sí. Y yo creo que ahí está, ahí está. O sea, Dínamo es una productora donde todos los muchachos que trabajan ahí, todos los de arte, los camarógrafos, los sonidistas, todos, 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 son unos profesionales de esto, ¿ya? Del cine, de la televisión, que yo creo que eso es en lo que a veces nos gana, porque ahí falta a veces estudio, ¿no? Por las razones que sean, y no quiero ir en contra de los que también hacen su profesión a punta de trabajo, porque los hay y lo terminan haciendo muy bien. Pero creo que hay un punto en el que ya si tú trabajas en algo, porque llevas muchos años ahí, también puedes darte la vuelta y decir, bueno, voy a estudiar un poquito, a ver cuál es la parte técnica de esto, a lo que yo llevo 20 años dedicándome. O los canales de televisión también pueden hacer y coger a sus profesionales, y cogerlos y ponerles a hacer un curso en diciembre a todos, para que el nivel también se eleve. ¿Se actualicen también? Claro, para que se actualicen, ese es el tema. Yo creo que ahí es donde nosotros nos estamos como quedando atrás, quedando atrás, quedando atrás. Porque los actores son los mismos. Los actores son los mismos que trabajan en las otras telenovelas. Son los mismos. Lo que pasa es que si nosotros hacemos seis capítulos en tres meses, y el director cuida cada detalle, el camarógrafo lo hace de una manera técnica, donde toma el ángulo mejor, el sonido, la luz, todo ayuda, pues el mismo actor que en una tú dices, bueno, está bien, pero más o menos, lo ves ahora y dices, pero qué maravilla de trabajo está haciendo. Entonces, como nosotros todos somos un equipo, ¿no? Donde todos tendríamos que estar a ese nivel para que pueda empezar a mantenerse este tipo de series en Colombia. Es lo que yo veo, o sea, mi opinión, que no es ni mucho menos una palabra, la palabra de Dios, pero es mi opinión. Es lo que yo vengo viendo hace tiempo y por lo que yo me vine a España incluso, a buscar que alguien cogiera mi actuación y me ayudara a hacerla mejor. A ampliarla, a hacerla crecer. Oye, una pregunta para Erka. Claro. Ahora que has hecho papel de malo varias veces, ¿tú te inspiras en alguien particular, alguien específico? ¿Tú piensas en alguien de tu vida o que has conocido cuando te estás metiendo en ese papel? Buena pregunta. Yo pienso en un vecino que tú le dices que no creo que lo quería levantar patadas de peladito, pero es una mentira. Espero que no sea Guti. Él no se acuerda, él no se acuerda. A ver si habla, a ver si habla, que no lo he escuchado la voz. Ajá, Guti, tiene que hablar. Aquí estoy escuchando y con una pregunta. ¿Quién habla, Edgar o MacGyver? Ya apareció, ya apareció. ¿Quién habla, Edgar o MacGyver? Edgar, ¿cómo? ¿Quién habla, Edgar o MacGyver? O el personaje. No, no, Edgar, Edgar, Edgar. Oye, por ejemplo, hay algo que yo creo que hago yo siempre es buscar a alguien de la vida real, digamos, que me inspire, ¿no? Para esos personajes. En el caso de Vivir sin Permiso yo miré mucho al Zarco, que es este tipo que hizo una película de la vendedora de rosas, pero que también llevaba una vida de calle, ¿no? Y también vi mucho, pues, a Popeye, sus entrevistas y todo este tipo de personajes que en toda su maldad también hasta tienen a veces un toque de humor. Que digamos que fue lo que me inspiró a mí para ese papel de Freddy en Vivir sin Permiso. Y Edgar, es importante también que el ver mucho cine, o sea, el ver cómo la gente actúa, sacar un poco de actores que tú crees que son, que te pueden inspirar y te pueden enseñar, eso te ayuda bastante. Y los camarógrafos, la gente que maneja la producción, el ver mucho cine le da mucha imaginación para poder crear sus propias películas y sus propios personajes, como tú. Sí, 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 también. De hecho, una vez yo le escuché a Javier Bardem decir como que él se inspiraba viendo, viendo, viendo. Y si veía algo muy bueno, directamente lo copiaba. Y como siempre lo he dicho, si tú hiciste al pie de Valderrama, tú haces cualquier personaje. ¡Oh, no, 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 no! Ya, eso es un... Y Iván, Iván, perdón que... A la camisa que tengo. Ah, mira, mira, precisamente, el legend. Iván, perdón que corte aquí la conversación. Lo que pasa es que tú tienes ahí atrás el partido de básquet y nos van a joder aquí la transmisión digital. Entonces, si lo puedes cambiar a otro canal, porque no quiero... Tú sabes que con los derechos son tesos. Pongo una novela, pongo una novela. Buenísima esa. Oye, hay una escena en Vivir Sin Permiso, en donde tú aparentemente manejas una moto y te le enfrentas a la hija, que no es del matrimonio. O sea, le querías hacer daño o asustarla, ¿no? Pero sin spoiler, no lo he visto. Ah, bueno, entonces no debería mencionar. No lo han visto, no lo han visto. Sin spoiler, sin spoiler. Yo sí la he visto, pero... Esa escena... ¿Será que se puede hacer esa pregunta? ¿Tú manejaste la moto o era una persona especialista en hacer ese tipo de asuntos? Sí, yo... A ver, yo tenía un doble para hacer esa escena de la moto. Pero yo también lo hice. O sea, lo grabamos los dos. Ajá. Ya. Y al final eligieron la toma en la que lo hacía yo. Por eso quería preguntarte, ¿por qué? Al especialista para nada, porque al final no sé qué pasó, pero les pareció mejor. Al final hay un tema con los especialistas y es que si no están muy atentos o si no han tenido el tiempo de mirarte, claramente ellos lo hacen a su manera, pero no a la manera del personaje que tiene una propia cadencia, un propio movimiento. Entonces, al final prefirieron la que yo hice. La verdad es que esa moto era muy pesada. Sí. Yo no sabía manejar motos. O sea, ellos me pusieron en clases un poco antes de empezar a rodar, como un mes antes yo empecé a ir cada semana una vez a aprender a manejar moto para precisamente poder rodar esas escenas sin contratiempo, sobre todo. Más allá de que después tuviera un especialista. Pero que cuando lo hiciera yo no me fuera a pasar nada. Ahora, en la calle la gente te reconoce y te dice cosas o te insulta porque tu papel es bastante perverso. Sí, sí, claro. No me insultan. Aquí pasa algo y es que les encanta cómo habla la gente de Medellín. Les encanta, les parece una maravilla. Entonces, uno al principio también siente como un poco de pena, o sea, como una vergüenza. O sea, tengo la vergüenza acá. De lo mejor, hombre. Exacto. O de pronto llega alguien y te dice como, ah, tú eres el de Gonorrea. Y tú sientes que es un poco de vergüenza. Pero a la vez también tienes que entender que es un personaje. O sea, así como cuando antes me decían, hey, tú eres el de todo bien, todo bien. Exacto. Es un personaje. Te identificas por ese personaje. Oye, pero eso. Pero no porque se estén metiendo con nosotros. Que muchas veces la gente de Colombia me escribe como, ah, que estás haciendo quedar mal a Colombia, haciendo ese personaje en España. Dios, hermano, yo soy un actor. Yo interpreté. Tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Que existen en la vida real. Claro. No vamos a engañar y vamos a decir que no existen esos personajes en Colombia también. Hay que tener un balance. Yo estoy diciendo que todos seamos así. Yo estoy interpretando ese personaje como me tocará interpretar a otros más.